Bueno, pues un rival duro como esperábamos, con el que ya hemos jugado en pretemporada, aunque bueno, esto no tendrá nada que ver. El problema de estos sorteos es que, bueno, es que valoras al equipo en el momento, pero no sabes qué ocurrirá dentro de dos meses cuando tengamos que jugar contra ellos, cómo estarán. Es verdad que han cambiado el entrenador, que en la liga no han empezado muy bien, pero sin embargo han hecho una, o están haciendo un gran torneo en Champions. En su grupo hicieron muchos puntos, ganaron al Liverpool, empataron en Anfield. Yo creo que es un rival complicado y bueno, además con un gran ambiente ahí en su estadio. Sí, bueno, Callejón también está allí, ellos tienen ahí jugadores importantes en la línea delantera, con Mertens, con Insigne, en fin, nosotros tenemos que estar atentos porque ellos además ahí en esos partidos en Estados Unidos ya demostraron que tienen calidad en el centro, que es un equipo que juega bien. Ya veremos cómo están o cómo estamos todos cuando llegue la eliminatoria, que tenemos que preparar bien, claro. Sí, bueno, será un ambiente fuerte, con un estadio grande, de esos en los que la gente está muy encima, pero bueno, es igual, yo creo que en ese sentido estamos acostumbrados a jugar en ambientes de este tipo y bueno, también será bonito vivir todo lo que se genera alrededor del Napoli ahí en la ciudad, que está muy bien. ¡Gracias!